En un hipotético caso, que Patricia Bullrich sea la candidata de Cambiemos y sea la próxima presidenta, ¿qué espacio le ves a la RETA? No es una pregunta que pueda contestar porque se dirime más a la política. ¿Y a Macri? Macri tiene que ser el embajador de Argentina en el mundo. Macri, aparte de que es el líder del espacio, es el líder del espacio indiscutido, a pesar de que algunos lo discutan, Macri es por el perfil que ha tenido, por la valentía y la interesa que ha tenido, y por la agenda que maneja, y por los contactos, tiene que ser un embajador en el mundo. ¿Cristina Kirchner? Yo creo que estamos hablando de una, si querés, líder del espacio, de lo que fue dentro del peronismo. Sigue siendo nada. Pero es una líder, para mí, negativa, pero que está en un proceso ya de cierre. Y esto le ha pasado, si vos mirás la historia del peronismo en los últimos 40 años, no soy un especialista en esto, pero todos los grandes han tenido, todos los líderes han tenido ciclos que se han ido opacando, y que es un tema hasta, si querés, desde biológico hasta natural en el ejercicio de poder. Digo, acordate, Menem era imbatible en los 90, terminó preso en su momento y después solo era un senador. Le pasó lo mismo a Dualde, que tuvo una presencia muy fuerte hacia el final del ciclo de Menem, y en el 2005 ya no existía el dualtismo como tal. Yo creo que el kirchnerismo va a pasar lo mismo. Va a terminar siendo un sector muy radicalizado, porque se ha radicalizado mucho, a diferencia del resto, muy radicalizado, pero que va a terminar siendo una facción radicalizada dentro del peronismo. ¿Y por último el peronismo? El peronismo, yo creo que, de nuevo, se ha reconfigurado. Pero no hay un nuevo líder, no hay un sucesor. No tienen, no tienen, el peronismo ha dejado... Es como que está llorando a Cristina. El peronismo le ha pasado, si querés, lo que le pasó al radicalismo en el 2001, ha terminado de implosionar. Y ya dejó de ser un partido que tenga representatividad a nivel nacional, y, si querés, es una confederación de partidos provinciales. Donde yo creo que esa identidad que fue muy marcada entre los 40 y los 60, que se mantuvo durante los cambios de los 70, creo que también esos valores, esa identidad se ha ido resquebajando. Y de nuevo, fíjate que... ¿Terminó de implosionar? O sea, ¿terminó el peronismo? No digo que terminó, pero implosionó en la forma que nosotros, creo que se conocía o se vivía. Digo, obviamente, me escuchan algunos amigos que tengo del peronismo y me quieren matar, porque ellos también, también por edad, tienen una mirada, unos valores y una comprensión del peronismo, mucho más a lo que fue su militancia y su carrera. Pero si mirás hoy, no tiene... Fíjate lo que fue el Congreso de ayer, el Congreso Nacional, es una parodia. Es una parodia. Sí, lo que más me pareció un chiste fue que en el instante que terminó el Congreso, donde se estaba pidiendo a grito... Es hasta una burla. Es una joda. Es como que se los hizo pareciera... Se los hizo a propósito. Sí. No de propósito, pero parece que lo hiciera a propósito. Lo que te quiero decir es, esa idea de un partido con una identidad nacional se ha borrado. Digo, se ha borrado porque también la crisis del conurbano ha llevado también a la crisis de la identidad que tenía el peronismo y el opacamiento de lo que es la conducción del cristianismo, del kirchnerismo, que ha radicalizado las posiciones tradicionales también del peronismo. Me parece que hoy es una especie de coalición de partidos provinciales que siguen manteniendo algunos atributos nacionales, pero que no están. Pero te digo, no soy un especialista... Un peronólogo. Un peronólogo. Muchas gracias, Dante, por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Un gusto estar acá, en serio. Gracias.